Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Afirman que ya hay fecha de boda de Piqué y Clara Chía, no le gustará nada a Shakira. Gerard Piqué y Clara Chía habrían fijado la fecha de su matrimonio, el día escogido causaría conmoción. Shakira y Piqué protagonizaron, sin lugar a dudas, la ruptura del año. La barranquillera y el barcelonés, que estuvieron juntos durante 12 años, tuvieron dos hijos, Milan y Sacha, y habían mostrado, durante su unión, que podían manejar las situaciones propias de la fama, y mantener, como un tesoro, su vida privada. Su separación se dio en medio del escándalo, pues Piqué fue vinculado, casi desde el principio, con Clara Chía Martí, una joven de 23 años, empleada de su empresa. Desde el primer momento, Moni Vidente estuvo al pendiente tanto de la separación, como de los nuevos rumbos de la expareja. Desde antes que la ruptura se diera, la experta cubana, residenciada en México, había advertido acerca del distanciamiento de la cantante, y el futbolista. En agosto del 2021, Yamoni Vidente había hablado sobre los problemas que estarían atravesando la cantante y el deportista, quien para esa fecha ya estaría viviendo una nueva ilusión. Días después, la Vidente había advertido sobre los planes del exjugador del FC Barcelona. Le sale la carta de la estrella y la del loco, ya está preparando boda, con los papás, amigos del Barcelona, y ya marcó un distanciamiento con Shakira, pero no con sus hijos. Efectivamente, el deportista y la cantautora, ya se pusieron de acuerdo con la custodia de sus hijos, su viaje a Estados Unidos con su mamá, y la rutina de encuentros que Piqué tendrá con sus hijos. Hace unos días, la cubana, que reside en México, se refirió al episodio del encuentro de Shakira y Piqué durante un partido de Milan, donde el exfutbolista fue totalmente indiferente con la madre de sus hijos. En ese momento, la experta se refirió a la situación. Es muy difícil arrancarte el alma cuando alguien te deja, él ya la dejó y se enamoró en otra parte, pero Shakira no no ha podido olvidar a Piqué. La tarotista finalizó el tema con un mensaje contundente. Piqué va a ser papá con Clara Chía, y se casa el 2 de febrero y se acabó la historia. Shakira nació el 2 de febrero de 1977, y Piqué en la misma fecha, pero en 1987. En 2023, la cantante y el futbolista cumplirán 46 y 36 años, respectivamente. Según el pronóstico del avidente, es probable que el barcelonés haya escogido esta fecha porque es su cumpleaños, un año distinto y una vida nueva, así que esto le causará gran dolor a Shakira, ya que también es su día especial, su cumpleaños. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.